El gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosa, se entregó estímulos económicos a los medallistas de la pasada Olimpiada y Paralimpiada Juvenil Nacional, que en total sumaron 1 millón 614 mil pesos. Lo anterior luego de que la delegación poblana cosechara 158 preseas, de las cuales 41 fueron de oro, 51 de plata y 66 de bronce, para terminar en el décimo tercer lugar de la tabla general del medallero y sexto en el departamento de puntuación. Entre los deportistas más destacados se encuentran Ana María Torres de Levantamiento de Pesas, que se llevó 30 mil pesos, Ricardo Jiménez de Atletismo, quien recibió un premio de 25 mil pesos, David Montiel de Tiro con Arco con 24 mil 500 pesos y Mauricio Vázquez de Atletismo, al igual que María Espinosa de Tenis de Mesa, quienes recibieron 21 mil pesos. Fuimos el estado que más avanzó en la tabla general de todo el país, es decir, el estado que más avanzó en términos de las medallas obtenidas, de las medallas de oro obtenidas, en términos del puntaje general, no podíamos pedir más y realmente me parece que hay que reconocer el trabajo de todos ustedes, el esfuerzo de todos ustedes y que se han hecho Informo para la consulta, Genaro Cepeda.